La cerealista En esta ocasión vamos a considerar sólo el aspecto cerealista de esta Fuerteventura pero a su vez dentro de esta cerealista Fuerteventura hay un modo trágico de ver la vida y un modo esplendoroso y rico de disfrutar la vida La abundancia de los años buenos y la miseria de los años ruines son una sucesión de momentos de la vida de Fuerteventura que la hacen sorprendente en su sobrevivencia Vive cuando hay, muere cuando no hay y renace de su propia muerte desde tener en ocasiones 5.000 habitantes y reducirse a 1.000 porque los 4.000 restantes han muerto de hambre hasta unos años más tarde volver a tener 7.000 habitantes y así sucesivamente son situaciones que contrastan con la realidad de cualquier otro pueblo que suele tener una vida más tranquila Los vientos alisios lo que el majorero llama la brisa son vientos persistentes firmes, dice el majorero vientos cargados de humedad La brisa sopla del norte casi todos los días del año y Fuerteventura ve desde su tierra seca como las nubes corren juguetonas como las más altas y ágiles son de una deslumbrante blancura y como otras, grises lamen la tierra cual lenguas húmedas fertilizadoras Fuerteventura tiene fama de tierra muy fértil y que si tuviera agua Fuerteventura se convertiría en un vergel Sin embargo, la realidad a mi parecer es muy distinta La mayor parte de la superficie de Fuerteventura está constituida por dos tipos de tierra que no son productivas al menos a los niveles de explotación agraria Son los terrenos calcáreos y los terrenos salitrosos Aquí estamos en un terreno donde se puede ver plásticamente lo que les estoy diciendo Hay una pequeña capa que no llega a 5 centímetros de tierra que admite alguna clase de cultivo aunque sea pastos para animales Pero lo que está inmediatamente debajo lo que aquí está con color más claro desde aquí hasta la parte que se ve lisa esa parte es cal y aparte de no producir nada ella por sí misma estorba desde que caiga agua estorba la producción de la tierra que está por encima que sí produciría algo si no estuviera esta tierra calcárea en otros lugares en otros lugares abunda las tierras como decía de tipo salitroso esto se nota inmediatamente por el tipo de vegetación aquí mismo hay tierras salitrosas puesto que crecen aulagas con toda facilidad y Fuerteventura también tiene fama de ser un campo de infinitas aulagas las que Unamu no le llamaba esqueleto de planta esqueleto de planta porque no podían coger carne a mi ver de planta esta es la realidad y Fuerteventura en ese sentido la idea que se tiene es mítica y no es real pero el problema de Fuerteventura no es el agua muchos amantes de la isla impenitentes, nostálgicos añoran una Fuerteventura que fue y la actual sequedad la atribuyen a que ya no hay bosques ni altas hierbas en Fuerteventura hay agua sobra agua sobra agua cuando llueve pero faltan presas maretas y depósitos para contenerla Fuerteventura tiene más de 1500 pozos de agua a poca profundidad a 15 o 20 metros le sobran pozos le falta energía barata para desalinizarla le falta tierra vegetal que regar quizá estemos ante uno de los paisajes que definen Fuerteventura un espíritu tan atento como Don Miguel de Unamuno vio en Fuerteventura inmediatamente una semejanza con la Castilla Peninsular para Unamuno estas llanuras semejaban la Castilla Atlántica y siguiendo un poco más allá de la visión de Unamuno podemos adentrarnos en otras coincidencias con la Castilla tradicional en estas inmensas llanuras se plantaba trigo a boleo y se recogían cantidades enormes de trigo que producían una situación económica de excedentes para la exportación que daba una buena parte para conservar y otra parte se utilizaba para la exportación y el resto de las canarias esperaba ansiosa que en Fuerteventura lloviera de forma adecuada para ellos proveerse de los trigos y las cebadas centenos y lentejas que no producían sus campos o que en la época a la que yo querría preferentemente referirme o que ellos estaban dedicados a la exportación de vinos en los siglos XVII y XVIII Fuerteventura seguía como desde el siglo XV produciendo cereales en cantidades inmensas La escasa altitud de las montañas hace que las nubes sigan de largo hacia el sur después de recorrer más de 100 kilómetros Las mejores tierras de Fuerteventura están en el fondo del mar arrastradas por las torrenteras de los barrancos Las tierras buenas las que se han salvado están acurrucadas en los márgenes de las vegas Estas tierras de origen salitroso y calcario fueron bajando por las laderas de las montañas fueron lavadas de cales y salitres por las aguas de la lluvia y se asentaron en las muy abundantes vegas llanas y tranquilas de la isla El majorero construye una gavia por la parte de fuera levanta una larga pared de piedra seca y por la de dentro arrima paradas y paradas de tierra contra el muro Las gavias se construyen para que las aguas de las torrenteras cercanas se emposen en ellas las águas y pilastroso se Las aguas transcurren alborotadas hacia el remanso del valle. Se adentran en la primera gavia. Cuando está llena, bien bebida, dice el majorero, pasa a la segunda. Y luego a la siguiente, y a otra, y a otra más, hasta llegar a la última. El agua queda libre y sigue barranco abajo. Madre el agua, palmeras, bresales, limosas, los árboles no dejan ver el cielo, la vegetación oculta la tierra. Un pequeño arroyo baja manso, pero rumoroso. Las aguas quedan emposadas en las gavias. Las tierras esponjosas las absorben. Y el resto se lo llevan los fuertes olajeros de Fuerteventura. Llega un momento en que la tierra está empapada de agua. En ese momento, dice el majorero, la tierra está en sazón. Entonces, se sienta. Lo normal es que estas tierras de gavia se destinen a garbanzos, lentejas, chochos, arvejas, etc. Pero en ocasiones, también se plantaban de trigo. La cosecha era segura. Por otra parte, la gavia servía para medir la riqueza de un agricultor. Dos, tres o cuatro gavias indicaban una modesta posición. Treinta, cuarenta o cincuenta gavias eran señal segura de riqueza. Si las gavias formaban cadenas, si formaban lo que se conoce como una rosa, entonces se le estimaba como un rico terrateniente. Todavía hoy se conservan los nombres de muchas rosas, si bien muy pocas están en explotación. Entre las mejores de la isla están la rosa de Catalina García y la rosa de los negrines. Entre las casi abandonadas, la de Tinojai, la del agua, la del taro, la de Chofraguta y otras muchas más. Las imágenes del sembrador son tan conocidas, tan de cultura general agrícola, que no necesitan ninguna ampliación verbalizada. Quizás puedan pasar en Sileche. El trigo, la cebada y el centeno se plantaban abundantemente en los siglos XVII y XVIII. El majorero espera una buena cosecha para ser gofio y seguir viviendo. El burro camina y sueña con una buena cosecha para comer paja y seguir trabajando. Podía haber una cosecha exuberante y podía sobrevenir la ruina de los granos, sea por la sequía, la alforra o por los cuervos y ratones hambrientos. El majorero espera que sobrevenga fatalmente lo que tenga que venir, trigos en abundancia o hambres mortales. Será lo que tenga que ser, dice resignado el campesino. A esto le llaman los poco entendidos el fatalismo de los majoreros. Cuando había grandes cosechas, se hacía preciso traer peones de fuera para recoger el grano. Solían venir de la palma. En Fuerteventura no se ciega la mies con hoz, sino que se arranca con el puño, tirando de los tallos del trigo o la cebada. Las matas de los cereales no profundizan en la tierra. Las raíces se extienden someras, buscando ávidas las aguas recién caídas sobre la tierra reseca. Por eso no resisten el corte de la hoz dentada y sí ceden al empuje de la mano del peón. El trabajo se organizaba reuniendo una pionada para arrancar el cereal, trigo o cebada, generalmente. Puestos sobre el terreno, formaban una línea de peones, más o menos larga, que iba arrancando la mies y dejaba atrás la tierra sin matos ni rastrojos. Era una labor dura, había que arrancar agachados, tirar de la mata con energía y avanzar encorvados sobre la tierra. La peonada realizaba su trabajo acompañándose con el canto de las relaciones. Estas llamadas relaciones son los conocidos romances. Uno de los peones cantaba los versos del romance y el resto entonaba seguidamente los del estribillo. Largas tiradas de versos narrativos aportaban una información generalmente novelesca y lamentosa. El ritmo de los versos y el estribillo marcaban la pauta del trabajo de arrancar. Tendrá reinos y vasallos, joyas, diamantes, zafiros. Después de trillados, los granos y la paja se conservaban la mayor parte de las peces en un funcional pajero, el almiar, del noroeste de la península ibérica. El pajero se forma con ruedas superpuestas de paja. Se deja un amplio hueco en la parte media alta y en ella se deposita el grano. Se culmina el rimero de paja y en lo alto, en la corona, se coloca una placa de torta compuesta de barro, gransones y agua amasados. La torta colocada en lo alto del pajero impermeabiliza la zona y evita que las aguas de la lluvia vayan al interior. La paja de los lados hace que el agua resbale por los tallos y vaya al suelo. La forma de sacar los granos del interior, la más corriente, era introducir una hoja de pita que termina en una aguda punta, se introduce en el pajero y al llegar a la zona interior donde hay el grano, con una pequeña inclinación que tenga, los granos se deslizan por la canal y se recogen en el exterior. Otros procedimientos hay que no son del caso, el más sencillo si no hay pita cercana, es horadar con la mano y sacar el grano con la mano. Pero en fin, hay otra cuestión, la segunda, que era preservar el grano de los enemigos del trigo, enemigos de la cebada y enemigos de toda clase de grano, que son los ratones. En Fuerteventura además hay más ratones que personas y en toda estadística demográfica son los ratones más en número de las personas. Los ratones no podían acceder al interior, el motivo era el derrumbe de los túneles que ellos hicieran aquí, comiendo o empujando la paja, al llegar a una pequeña zona del interior, el peso del resto de la paja hacía que se hundieran y ellos al ver en peligro el poder continuar, lo que hacían era dar la vuelta y marcharse al exterior. Ese era el procedimiento para que se preservara el grano en el interior de los pajeros. Los granos se conservaban también en los sobrados o sobradillos de las casas de los agricultores. Eran unos cuerpos de construcción de dos pisos. Unos tenían una escalera exterior para acceder al segundo piso y otros por el interior. Los granos se conservaban ensacados en el segundo piso. Ahora estamos justamente en el patio de una casa bastante antigua, posiblemente siglo XVII, XVIII, y que reúne todas las características funcionales de una casa, de un agricultor más bien rico de esta época cerealista en que estamos situados. La casa esta, lo característico de ella es el soco. Yo estoy justamente en el sitio azocado, es decir, en el sitio donde no hay viento, en la zona de no viento. La calidad del soco nos la viene dada por la propia construcción. Hay una parte que está dando la espalda al norte, que es toda esta, y que se dedica a habitaciones para dormir, sala de estar y demás. Y otra parte, que es esta otra, que algún viento loco, que se le ocurra venir del sur, lo protege la zona de la cocina. En esta va la cocina. Y la otra parte que mira al naciente, al este, acaba de cerrar, en este caso, en tres líneas, cerrar el soco de la casa. Por eso pienso que se trata de una casa más bien rica, porque lo normal es que tenga solo dos líneas, una al norte y otra al este. Esta construcción, además, tiene una zona más alta, llamada sobrado o sobradillo, y que tiene una función específica que vamos a ver ahora desde dentro, que creo bien merece la pena que lo conozcamos. Este es el sobrado que quería describirles. Hay otros que tienen la escalera de acceso por el exterior, una parte es de piedra y otra es de tablado de madera. Pero, concretamente, el acceso de este sobrado es por el interior, y hay muchos más que lo son así. El hueco de acceso es este y no tiene escalera permanente, sino que se ponía y se quitaba para evitar que los ratones accedieran a la parte alta. En la parte alta se guardaba lo más preciado del majorero, que era la cosecha de granos en general, principalmente trigo, cebada, que con trigo y cebada se hacía el gofio típico de esta isla, y luego las demás legumbres, lentejas, garbanzos, chochos, etc. La habitación está ventilada, aquí vemos una gran ventilación para lo que suele haber en las casas de Fuerteventura, en las paredes norte, con objeto de evitar que se recalentaran los granos y que en ellos se produjera la enfermedad conocida, con una palabra portuguesa, con el nombre de Aljorra en Fuerteventura. Y atacaba fundamentalmente a los trigos y a las lentejas. Y la parte del hueco, este está perfectamente preparada para colocar una escalera y volverla a quitar, y así, como digo, estaba bien libre la parte superior. En la parte inferior se guardaban los aperos de labranza, los arados, los cangos, las cangas, los sedazos, los cuartillos, en fin, toda esa serie de elementos que servían al agricultor, tanto para manipular los granos como para pesarlos y zarrandearlos, etc. Los avatares de las cosechas, unas veces buenas, otras malas y otras nulas, hicieron que los majoreros crearan una institución para prevenir al menos una reserva de granos para semilla. Los pósitos cumplían esta función. Tenemos pocas noticias de ellos. Sabemos que se crearon en 1599, que hubo cuatro pósitos, uno en pájara, otro en la antigua, otro en tetir y otro en la oliva. La vida de los pósitos no fue muy lucida. En ocasiones eran tantas las hambrunas que tuvieron que comerse los granos de semilla y Dios dirá. Con frecuencia, los poderosos no ingresaban en el pósito los granos que les correspondían. Poca efectividad tuvieron estas instituciones previsoras. A finales del siglo XVIII languidecen y desaparecen de la vida pública de Fuerteventura sin que tengamos un acta de su defunción. No tenemos siquiera rastros de sus habitaciones ni de donde estaban ubicados. El hambre pudo más que las prudentes previsiones de los majoreros. La vida pública de Fuerteventura sin embargo, en el municipio de La Oliva se conserva todavía el edificio que sirvió como almacén de grano para depositar los diezmos y primicias que pagaban a la iglesia. Todos los majoreros pasaron por el rasero del cobrador de diezmos y muchos almudes de trinidad. La vida pública de Fuerteventura La silla estaba construida a conciencia. Nadie podía entrar allí, ni siquiera los temidos ratones. Sobre la funcionalidad de este edificio nos habló Pedro Carreño, quien llevó a cabo una exhaustiva investigación sobre el tema. Este edificio que tenemos a nuestra espalda es la silla. La silla es el lugar donde se guardaba el grano procedente del pago de los diezmos y primicias a la iglesia. Esta silla se inició allá por 1819 y las obras terminaron pasado 1820. Posteriormente, con la desamortización de Mendizábal en 1836 y mediante subasta pública la silla pasó a ser propiedad del coronel de la isla. Luego de sus herederos y actualmente la silla ha sido adquirida por el Cabildo para su restauración. En un lateral tenemos la casa del Diasmero y la silla tiene por la parte norte la puerta única luego en su interior existe un muro que la divide en dos y que sostiene a la vez el techo y el acabado interior es a base de granzón y barro ideal para la conservación de los granos. En su parte alta tiene dos ventanucos por la parte norte y dos por la parte sur que sirven para la ventilación de la silla. Aquí, a nuestra izquierda tenemos la era. La era es una buena era empedrada y servía no solamente para la trilla sino para la construcción de los pajeros que muchas veces si el grano era mucho servía también para almacenarlo dentro de los pajeros. La casa que fue de los beneficiados de la iglesia durante los siglos XVII, XVIII y XIX es el sólido y bello edificio de dos plantas pequeño balcón escalera exterior y tejado a dos aguas que aún podemos contemplar en Betancurio. Al final de la arrancada y cuando la mies se llevaba a la trilla terminada y aventada la mies entonces se hacía una parva de trigo o cebada y se esperaba estaba prohibido sacar de la era nada hasta que llegara el diezmero. El diezmero medía una décima parte de la producción y eso es lo que pasaba a la institución eclesiástica. En principio debería suponer que el trigo o la cebada iba al obispado de Canarias en Las Palmas pero no funcionaba así se quedaban los diezmos en la isla se vendían a excepción de lo que quedaba para alimento de los dos beneficiados y el resto se ingresaba en dinero en el obispado. Eso suponía que el gasto de los vamos de la atención de la iglesia en Fuerteventura estaba ejercitado durante los siglos XVII y XVIII que son aquellos de que tenemos más información estaba ejercitado por dos beneficiados y un número variable entre 10 y 37 frailes franciscanos todos ellos atendían la materia religiosa de la isla pero en realidad los que percibían la mayor parte eran los dos beneficiados así la iglesia oficial tenía magníficos retablos magníficas casas aquí tenemos muy cerca la casa parroquial de Santa María de Betancuria que es la mejor de las casas que hay en la isla incluso el señor territorial el dueño de toda la tierra tenía una fuente de ingresos teóricamente el doble que el de la iglesia en vez de ser el diezmo era el quinto pero entre miserias entre dificultades para cobrarlo entre falta de celo de los quinteros que se llamaban así los que cobraban los quintos y finalmente con un buen componente de astucia por parte de los majoreros iniciaron siglo y pico antes iniciaron un pleito allá a finales del siglo XVII pleito que duró hasta principios del siglo XIX y terminó el pleito porque las cortes de Cádiz suprimieron el señorío territorial entonces seguía todavía la obligación de pagar pero no existía el que tenía que cobrar el señor de la tierra los diezmos proporcionaban cuantiosos ingresos a la parroquia y todo para atender a un solo templo a dos beneficiados y a la casa episcopal en realidad la parroquia de la isla era una parroquia rica de ahí lo espléndido de los retablos los ornamentos y vasos sagrados y hasta el templo mismo por el contrario los frailes del convento de San Buenaventura vivían en una situación de auténtica pobreza franciscana allegaban sus escasos recursos económicos de los servicios religiosos que prestaban a la parroquia y que aún siendo los más ingratos los beneficiados pagaban cicateramente por otra parte los beneficiados eran dos y los frailes en ocasiones eran más de 20 y para mayor desgracia de los frailes los majoreros daban pocas limosnas alegando que ya pagaban diezmos a la iglesia de Dios en los años buenos se autorizaba la saca de los granos es decir la exportación de los cereales cosechados el cabildo de la isla facilitaba la saca cada agricultor procuraba vender sus excedentes el coronel el señor territorial los beneficiados de Betancuria vendían sus cuantiosas cosechas los braceros de la palma regresaban a su isla con los jornales pagados en fanegas de trigo los camellos iban desde las eras del interior de la isla hasta los puertos de embarque cargados de sacos llenos de trigo y cebada los camellos volvían a Betancuria con las barcinas cargadas de ultramarinos embutidos en cajes y fruslerías de poco costo en los años ruines se prohibía la saca de granos el cabildo nombraba a un diputado para impedir que salieran de la isla se castigaba duramente a los camelleros con secuestro de camellos y arneses con elevadas multas y con penas de cárcel sin embargo para nada se acuerda la justicia de los verdaderos culpables de la saca de granos los dueños de la mercancía los obispos el capitán general el coronel de la isla el señor territorial ni se acuerda de los destinatarios en Gran Canaria y Tenerife grandes comerciantes y cabildos de las islas la caleta de Pozo Negro está presente en los momentos cruciales de la historia de Fuerteventura por Pozo Negro entró en la isla el conquistador Gadifer de la Salle por Pozo Negro llegaron los primeros frailes franciscanos que se asentaron en Betancur en los siglos XVII y XVIII Pozo Negro tuvo un protagonismo absoluto en todas las transacciones comerciales realizadas entre Gran Canaria y Fuerteventura Victoriano un viejo pescador de Pozo Negro nos cuenta sus recuerdos de niño en la caleta pues yo nací aquí en Pozo Negro y toda mi vida ha estado aquí recuerdo de ver entrando los barcos por aquí cargando alfalfa cargando cebada vamos gano que eso es eso es grano verdad y los almacenes abarrotados hasta la puerta tanto de una cosa como de otra trigo y cebada salían de Pozo Negro para las playas de Arguineguín de Gando o para el puerto de la isleta también el puerto del Tostón tuvo un destacado protagonismo pero por otros motivos es verdad que está lejos de Betancuria unas 10 leguas más o menos pero tiene una caleta segura además se podía navegar desde el noroeste de la península hasta el Tostón con viento de popa cerrada y por añadidura se podía arrumbar desde allí a Gran Canaria y a Tenerife también con viento de popa cerrada el Tostón tenía almacenes hospedaje tabernas casas y hasta un diputado del cabildo de la isla con residencia casi permanente en Fuerteventura llueve poco y mal en ocasiones se pasan hasta 7 años sin llover nada en una determinada zona hubo un tiempo siglos 16 17 y 18 en que los majoreros basaban su vida en la recolección de cereales pero en los años ruines cuando llovía poco o nada las cosechas eran nulas y las consecuencias fatales todos lo pasaban mal los hombres no tenían trigo ni cebada para hacer el gozo tampoco leche para hacer queso ni tocinetas de cabra porque morían por falta de pastos los cuervos y los ratones se convertían en peligrosos competidores del hombre en el consumo de granos los cuervos caían voraces sobre las enclenques espigas de cereales que acababan con los pocos granos el cabildo de la isla hubo de premiar a todo aquel que presentara al alcalde mayor la cabeza de un cuervo para evitar que le presentaran dos veces la misma cabeza el alcalde le cortaba el pico los pájaros granívoros lo pasaban igualmente mal las hierbas no florecían o no granaban y no había semillas para comer muchos emigraban a Gran Canaria y a Tenerife los pequeños granos del cosco se conservaban dentro de una cápsula hermética dirigida hacia el cielo y así podían estar durante años aún seca y muerta la planta con las primeras gotas de lluvia la cápsula se abre el tallo se inclina hacia abajo y las semillas caen sobre la tierra recién mojada el hombre majorero desde la época prehistórica llegó a conocer el comportamiento del cosco ante las sequías lo recolectaba granado y seco lo llevaba a las orillas del mar llanas y con charcos de fondos lisos introducía las ramas en los charcos se abrían las cápsulas se desprendían los minúsculos granos y ya tenían para moler sin la temida competencia de los pájaros de los cuervos y de los ratones los granos se secaban al sol y se molían como consecuencia el gofio tenía un fuerte sabor salado y un color marrón oscuro y un poco más En los años ruines, el último recurso era el gocio de costo. Cuando las cabras sólo tenían para comer los ajicanes que crecían mínimos sobre las piedras volcánicas refrescados por la brisa del norte. Cuando los guirles tenían sus grandes festines carroñeros de cabras muertas de hambre por los pelados campos de Fuerteventura. ¡Gracias! 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 Los cernícalos pendían estáticos entre el cielo y la tierra ante una flaca, atontada e inexperta cría de ratón y caía como una flecha sobre la fácil presa. Entonces, las tierras de Fuerteventura alcanzaban la macabra realidad de un año ruin. Pero cuando cuajaba un año ruin en la precaria sociedad majorera, la vida comunitaria quirriaba primero, se descoyuntaba después y por último saltaba hecha añicos. Los pajeros, los sobrados y los sobradillos se vaciaban de granos. Los molinos y las molinas paraban sus aspas y guardaban sus velas para mejores tiempos. Las almijarras de las taonas dejaban de dar vueltas y soltaban los camellos fuera de las vegas cultivables para que escogieran el sitio donde morir. Las hambrunas en la isla se llevaban en ocasiones hasta un 80% de muertos por pura hambre. Las reservas de granos disminuían, el pan y el gocio eran cada vez más escasos. Paralelamente, las cabras se enflaquecían y daban menos leche. Se morían por falta de pastos y escaseaban hasta agotarse los quesos y las tocinetas. Las gentes pasaban las noches tendidas sobre un jergón sin comer. Y los días tendidas en el banco corrido al soco de los vientos de la casa majorera sin comer. Otros iban a los campos a buscar cerrajas, requesones y otras hierbas comestibles, olvidando que antes que ellos habían pasado los burros, los camellos y las cabras, buscando las mismas hierbas que comer. En los años ruines circulaban bulos esperanzadores. Corrían noticias de que el comandante general o el obispo iban a mandar un barco para recoger a los hambrientos majoreros. Una mala conciencia les recriminaba haber sacado los trigos de la isla. Eso sí, de acuerdo con las leyes vigentes y que habían dejado sin comer a siete u ocho mil personas. Diez meros allegados a la curia y medianeros cercanos al coronel difundían estos bulos. Va a venir un barco de fuego. Ayer, en la playa de Pozo Negro, murieron dos viejos, una mujer y su hija pequeña de corta edad. Antier, en unas casas viejas, barranco arriba, encontraron muerto a un joven. Estaba enterrando a sus padres. La gente terminó de enterrarlos a los tres. El majorero se acerca a la playa de Ajuí con la esperanza de que algún barco aportaría en la rada de la peina. Mira a lo lejos, al horizonte, donde sin duda alguna aparecerán unas velas blancas esperanzadoras. Mira que no haber trigo en el pósito, esa gente. Claro, como a ellos no se les termina el gocio, los demás que se mueran. Dijeron que mandaban un barco. Eso me dijo el diezmero. Pero ellos van a lo suyo. Vendieron el trigo en berbería y dejaron a los cristianos sin comer. Me parece, me parece que allá a lo lejos veo una vela. A ver, sí, sí, una vela. El barco nuestro. No veo, no veo nada. Ya no la veo. No, no era una vela. Sería una nube. Sí, eso es. Una nube. El párroco de Tacoronte dice que ayer fue enterrado de misericordia un hombre de unos 50 años hallado muerto en el camino de los guanches de esta parroquia, cerca de la casa de don Fernando Matías Arias Isavedra, señor de Fuerteventura. Murió de hambre. Dios lo tenga en su seno. Nota. En días anteriores han muerto otros en las mismas circunstancias. Todos iban a pedir limosna de comida a la casa del señor territorial de Fuerteventura. Otros muchos han podido ser atendidos y han salvado sus vidas. Dios bendiga a doña Elena Josefa Arias Isavedra y a su señor padre, que tanto han hecho por favorecer a tantos desgraciados que huyen del hambre que domina la isla de Fuerteventura. Confiemos en Dios y en la Santísima Virgen de la Peña, para que llueva y haya cosechas que remedien la necesidad que hoy padecen. Tacoronte. Corte.